ok que tal amigos aquí les habla DarkHore una vez más para continuar con el playthrough de Toilet Princess HD entonces tenemos que buscar al espíritu de Lanalu y esa es la bolsa de la chica de Link y Lia con su dogface permanente nos haría un corazoncito nada más por si las dudas no Rupees no quiero bien muy bien perfecto perfecto bueno aquí llegamos a a Ruul castle ah no 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 De corazón Necesamos bombitas Y ahí hay una barrera Bien Esta zona me gusta Esta zona de juego Me gusta la arquitectura Y el diseño Que tienen los puentes Y bueno se ve chido también El castillo Sigamos el rastro ¡Suscríbete! 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 Por aquí entras, no? A Castletown Castletown Ah, Castletown Castletown Vamos a ver si podemos llegar a... Hacia Lake Helia Ya podemos pasar Pero vamos a llegar después, no? Vamos a regresar Pero vamos a... Le dice que es como un anfitriato Anfiteatro, perdón Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Me pregunto que es lo que hacían en este lugar Obras Y... Bueno, también Lake Helia ahí completamente Le hacen falta dos postes No creo que sea lo más... Seguro ese puente Pero bueno Columnas, perdón No postes Bueno Vamos a seguir ahora si el rastro Seguro De Ilia Hacia Castletown Bien Bien, muere Aquí hay... Ah, pensé que era un soldado Pero no Es la... Es la gente dentro de... Hidden City ¿Qué? No puedes hablar con todos Mucha gente que nada está así dando el rol Recuerdo que él estaba más populado antes A lo mejor es solo mis recuerdos Vamos a escuchar Esa es la tienda Para ricachones No te dejan entrar Sí, generalmente así pasa El que apesta No se da cuenta Ok Que nada más tienen un diálogo Entonces vamos a seguir A ver Ajá Creo que también no puedes entrar Hay una barrera extra A partir de estos güeyes aquí Muy bien Y así llegamos al Back Alley East Road East Road Hmm Vamos a entrar Medical Clinic Ah, aquí hay un Perro Aquí hay un hueso He ahhh Incas Wow Ok South South Aquí hay unos gatitos Están haciendo planes Giovanni 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 South Aquí debería poder entrar, no? Bueno El juego quiere que hagas una cosa y la tienes que hacer Comenzamos al town square Centro square, como sea Y bueno, aquí creo que no podemos pasar Fortunetelling Ah, si, ahí, bueno Esa, esa, eh, Fortunetelling Te da, pues, básicamente todos los secretos De donde están las piezas de corazón Y bueno, esa, esa, eh, Fortunetelling Ok A estas sí las escuché hablar, sí Otro huesito No me acabo para que uses de hueso Pero bueno, ya tenemos los localizados En caso de que los desistemos Pero bueno, ya tenemos los localizados en caso de que los desistemos La fila para El agua La Nairu La Nairu Muy bien El más bar El más bar Un bicho Bueno, todavía no lo puedo agarrar porque no tengo El Vessel Como se llama? Vessel of Tears Y bueno, está abierto Y bueno, está abierto Vamos a escuchar a estos muchachos primero Aquí podemos ver el mapa completo de Hyrule Hyrule ¿Quién? Hyrule Ok, entonces ahí ya tenemos que ir Nooo Im perí Ok Y bueno aquí está finalmente Ilia No, no, no. Ok, entonces tenemos que ir a la casa de los espíritus de la Nairu. Ahí se va a quedar eso hasta que traiga el Vesel. ¿No puedo ir por el doctor? Bueno, entonces vamos a... Pequillia. Realmente ya no necesito estar en este modo. No hay nada más que puedo aprender ahorita. Ya tengo todo el mapa de Hyrule. A ver si vamos a Lequilia. No hay nada más. ¿Bombas? Esa es la única manera de bajar cuando eres humano. Cuando eres lobo hay otra forma. Que me tomó varios intentos de encontrar. La primera vez que lo jugué. Que no es muy... Lequilia. El Great Bridge of Hyrule. No es algo muy ortodoxo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Y eso no es agua. Y eso no es agua. Durante mucho tiempo intenté por los lados y todo eso y siempre mueras, entonces, ¿quién iba a imaginar que tienes que saltar al vacío? Vámonos Y bueno, ahí está el tercer templo, un tipo del agua Y bueno, aquí voy a vernos cuántas horas Aquí hay muchos tesoros Y bueno, aquí hay otros personajes bastante bizarros ¿Qué es el customer? Y yo tambien puedo usar las platitas para llamar monstruos ¿Cómo podemos subir solo con la B? Podemos usar algo mas, no me parece solo con la B, vamos a matarla. No, 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 no. Dos corazones. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno aquí hay un pequeño minijuego por así decirle que en su momento tambien me cuesta mucho trabajo. No, 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 no. ¡Sí! ¡Á! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No tengo nada, no? ¿Cuánto nos baja eso? ¡Ah, nada! ¿Por qué? No podemos intentar tantas veces como queramos Y bueno, toda esta parte Pues son los huecos que hay entre las zonas, el vacío, pues es esto, ven ahí hay algo. Ay, se me olvida, aquí están al revés los controles, discúlpeme. Ay, se me olvida. Wow. Penas. 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 bien, ya vamos a llevar puedo escuchar una melodía bueno, ahí podemos ver a la hermana del vato que nos vende el aceite bueno, ya vamos a ver ah no puedo pasar ahi esta la piedra esa tendra que ser hasta despues me imagino y bueno aqui podemos ver que todo el rio esta congelado por eso el agua no baja esta es la piedra por eso el agua no baja ahi 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 ok que pasa uuuh entonces que paso? no me toco esas cosas pero bueno no importa sigamos ahi 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 Siempre este juego se me hizo, a diferencia de todos los celdas previos, súper, súper vertical. No me gustó mucho la manera en la que manejaron, ¿no? Que todo es con Midna, sacerdos increíbles. Me hubiera gustado más que hubiera sido así con el hookshot o con así, pero ya desde aquí ya se veía que tenían la idea de que... Pues para hacer un mundo grande lo tienes que hacer vertical. Y en el Breath of the Wild se nota. Ok, entonces aquí. Allá abajo están todos los horas muertos, congelados. No puedo salir ya. O sea, él sí puede... Él sí puede cruzar las pantallas, pero tú no. No. Bien. Ok, entonces abrimos otro warp. Ok, entonces abrimos otro warp. Unido. 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 Bueno, entonces vamos a golpearnos. ¿Pero adónde? Ah, Goron Mountain, Bridge of Eldin, Kakariko Village, Dead Mountain. Si necesitamos deshacer esa madre. Vamos a golpearlo. ¡Gracias! 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 Bueno, y si los vamos a dejar caer a las horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ki! Permítame tantito ... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ah, vemos cuantas horas los que sobrevivieron. Ok, entonces todos esos son hombres. Los hombres traen las máscaras, creo. Mujeres o las hembras no traen máscara. Demons. ¿Alguien allá abajo? Creo que no. Vamos a... No, me iba a tirar el agua, pero no. Vamos a ir por aquí. ¡Ah! La reina de los horas. Rutela. ¡Ándale! ¡La ejecutan! ¡Ah! 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 Estoy de acuerdo. Ah, voy a caer el agua ahí No hay más horas por allá Oh, Johnson clavadito Oh, fuck Justo, no, deja justo en la entrada Qué conveniente Y bueno, aquí vamos a hablar con la Nairu Oh, yeah, tendezil a flight Ok Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Ok, ahora también no puedo hacer nada aquí Entonces vamos a buscar los insectos de la manera más rápida que se pueda A ver si puedo hacerlo antes de que termine esta hora Oh, shit Más de estas cosas No, 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 no No, no, no Muy bien, con eso un nuevo portal, ahí está el insecto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 nada más, creo que no muchos más, no como 15 en la versión original ¿Qué quieres? Ok, vamos por esa última Ok, es hora, aquí Bien A ver si vamos a llamar otra vez al ave para volver a subir Un poquito tedioso Ok 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 No le sale muy bien Al lobito Al lobo link Pero bueno, se hace el intento Muy bien Otro intento Bueno, no se oye Ah, sí, sí, es por el otro Ok Bueno, ahorita es un poquito Más complicado porque ya no tienes Tanto espacio para moverte Ah, tanto Tanto Una bañadita Hay buen Link Ok, ahí hay otro insecto Oh, fuck Hmm, creo que voy a cambiar eso Voy a invertir los controles Cuando voy en el En el ave Options Ok Confirmar Sí, creo que se siente un poco más natural No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ok, ya no hay nada más, entonces ya nada más tenemos que esquivar, no se porque cae agua desde arriba, bueno, si bastante más natural y sencillo invirtiéndola en los controles estoy acostumbrado, que es como manejar, como si fueras manejando un avión, que nunca he manejado uno, pero básicamente si jalas, jalas la palanca hacia ti, subes Muy bien Ok, al menos Y bueno, aquí hay algo bueno Ah, también es bueno ¿Cómo se llamaba? Shadow, pero es de Shadow Temple Shadow, pero es de Shadow Temple Y bueno, está muy cerca de él, en el castillo Pero bueno, tenemos que ser primero, transformarnos en humanos otra vez Y aquí es para pescar, ¿verdad? Fishing hole Me voy a entrar aquí Entonces vamos a Hyrule Castle Oh, quedan muy poco tiempo en este episodio Porque me puedo pasar un poquito, si es necesario A lo mejor no puedo pelear contra ese enemigo importante En esta parte del juego, pero No, no, no No, no No, no No, no La Nairu Bastante, bastante Amplia Ahí está el lobito Necesitamos llevar nuestra espada ¡Ah, caray! ¿Cuántos son? Tres A ver si se alinean a todos Ah, perfecto Ok, vamos a buscar aquí Bueno, ya sé dónde hay uno Está fuera del bar Y bueno, ya está todo A la normalidad ¿Cuándo ya está todo No pick Océan Yeah, todo Ano Bueno Eso Ok, músicos... Ok, vamos al sur y hacia el bar Vamos a seguir habiendo fila Ya consiguieron al doctor Vamos a entrar al bar una vez más Ah, que quiero este bar Vamos a ver al príncipe Rallys Ok, là Quería hacer eso Nos hace falta cuatro Bichos Que no podemos encontrar La oficina del doctor está hacia acá A lo mejor podemos ya encontrar algo A lo mejor ya va saliendo Bueno, entonces regresemos a... A hero field Algo este Vamos a... Bichilia Por arriba Vamos a ver si encontramos algo por aquí Bueno, en Zora's Domain No recuerdo Ok, la otra vez Ok, la otra vez Ok, aquí va a haber una cama de rocas No me va a dejar pasar No me va a dejar pasar No me acuerdo No me acuerdo qué tengo que hacer Entonces, eh... Bueno, lamentablemente no tengo mucho tiempo más Tengo que ir a trabajar No sé si hay cosas desagradables Cosas desagradables Que tenemos que hacer Entonces, eh... Muchas gracias Por los que están viendo mis videos Tanto en YouTube Como los que me están viendo en vivo Espero se les estén pasando bien Disfruten El... Pues los juegos, ¿no? Básicamente Mi estilo de juego Mi comentario Y, eh... Pues recuerden Los que están viendo en YouTube Eh... Aparte de ver los demás videos También están en la descripción Los links Para mi, eh... Para lo que es el stream Y mi cuenta de Twitter Que es donde aviso, ¿no? Cuando voy a hacer... Cuando voy a estar haciendo streaming Y bueno, los que me están viendo en vivo También en la... En Twitch está en la descripción Bueno, en el canal de Twitch Están los links Hacia mi canal de YouTube Y hacia... Eh... El... El... Eh... Y hacia, eh... Mi... Mi cuenta de Twitter Ajá Para que me puedan seguir ahí Y bueno Ver unas cuantas noticias, ¿no? Luego pongo promociones Que hay en... Definitos productos, ¿no? Y bueno Entonces Hasta aquí voy a dejar El video Vamos a salvar Y... Lo vamos a continuar Eh... Buscando los... 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 Bichos que faltan Que no me acuerdo dónde están Recuerdo que Es un jefe Es el jefe bicho Pero... Pero... Para eso necesitas encontrar A todos los demás Mejor están acá Vamos a ver Aquí está el lago No... A ver... Eso se ve chido Ah sudo que me golpea, asesoras domain, si creo que voy a hacer eso, si ahi hay dos. Vamos a ver si lo puedo. Ah este hay al otro lado. Vamos a ver. 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 Como siempre, el hombre se vuelve loco de poder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.